En 1824, los úsares de Junín, en una acción rápida y decisiva, lograron derrotar a las fuerzas españolas, marcando un punto crucial en la lucha por nuestra independencia, convirtiendo una aparente derrota en victoria que no solo preludió la libertad del Perú, sino la de toda América. Hoy, al cumplirse 200 años de su creación, los úsares de Junín regresan a Palacio de Gobierno como símbolo de nuestra libertad. La nación los honra, recordando que la libertad es un legado. Presidencia de la República del Perú Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú